Hola que tal amigos mi nombre es Cristian sean bienvenidos hoy amigos vengo a traerles como tener el título de farolero la verdad que es muy fácil solamente es conseguir 10 velas como aquí pueden ver tengo 7 me faltan 3 y es super fácil aquí nos pueden dar también aquí nos pueden dar velas como aquí completar 3 partidas este nos da una vela este aquí abajito creo que también hay para completarlas hacia arriba abajo este tener 50 puntos royal pass nos da una tener 100 puntos este no da 2 pero si ustedes quieren irse a la rápida para no estar también eso pues también pueden ganar se pueden ir a cualquier lado pueden ir a jugar una partida como aquí podemos escoger una partida del que sea la partida donde sea mientras que aparezcas en el lobby obviamente aquí vamos a poner norteamérica guardar le ponemos en lo mejor comenzar con la partida y pues es fácil amigos aquí como ya cargó aquí estamos en el lobby aquí lo que vamos a hacer es buscar las velitas para encenderlas este aquí vamos aquí como aquí puedes ver las tres que me faltan las encendemos me puede ser amigo no le apretamos ahí las encendemos falta una y ya que estén encendidas este pues ya si quieren juegan la partida o algo entonces vamos a salir acá este y aquí vamos a irnos aquí a la carta de regalos y como pueden ver ya tengo las 10 velas y aquí ya tenemos aquí el título para que lo pongan es muy fácil amigos les digo que es muy fácil tenerlo es temporal obviamente y pues también espero que les haya gustado amigos ya saben suscríbanse y compartan denle like y pues la verdad que si si como aquí pueden ver me lo dieron doble vez de hecho porque ya tenía parte más en otra cuenta por si no supieron esto lo puse otra vez y pues también amigos aquí también tengo traerles como tener una caja de regalo que vamos a apretar donde está el espantapájaros aquí abajito ahí abajito de todo le vamos a apretar como pueden ver nos regalo una caja premium este y también aquí donde está el droid este también ahí nos va a regalar como cupones para tener un descuento en todos estos regalos o no regalos porque no los venden amigos pero bueno este como pueden ver aquí la tengo no es no es broma y eso pues nada amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse darle like y compartir les veo en la próxima que estén muy bien y hasta luego